El nuevo capítulo se suma a un viejo escándalo sexual en la vida del presidente estadounidense Donald Trump. Uno de los protagonistas, además de Trump, es la ex modelo de la revista Playboy Karen Tougal, quien había denunciado públicamente que mantuvo una relación sentimental con Trump que duró por unos 10 meses en 2006, cuando el mandatario ya estaba casado con Melania. Incluso, Tougal se disculpó con la primera dama estadounidense en marzo pasado en una entrevista con CNN. También dijo que Trump le ofreció dinero durante su primer encuentro. Me amenazaron para que dejara a Trump en paz. La actriz porno Stormy Daniels revela detalles de su supuesta relación con el presidente de Estados Unidos. El presidente y la Casa Blanca siempre negaron el supuesto romance. Pero ahora parece que hay unas grabaciones que demostrarían lo contrario. Los audios de la prensa estadounidense informó este viernes que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, grabó secretamente a su cliente discutiendo los pagos a un ex modelo de Playboy. Las grabaciones fueron descubiertas durante un allanamiento del FBI en una propiedad de Cohen a principios de este año en Nueva York. The New York Times informó que en la grabación, Trump y Cohen hablan sobre el pago a Karen Tougal. Stormy Daniels no es alguien a quien subestimar, la vida más allá del porno de la actriz que asegura que se acostó con Donald Trump según el diario. La grabación se realizó dos meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el presunto pago de dinero a varias mujeres que dicen haber tenido una relación con el Trump. La venta de la historia en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2016. Dougal vendió su historia sobre su supuesta relación con Trump a la revista nacional Enquirer, que es propiedad de un amigo personal del presidente estadounidense. La mujer dice que el acuerdo de US 150.000 dólares dio al medio los derechos exclusivos de la historia y se le prohibió hablar públicamente sobre el supuesto romance. Seis claves para entender el escándalo de Stormy Daniels. La actriz porno que asegura mantuvo una relación con Donald Trump pero el Enquirer no publicó la historia y ella dice que fue engañada. Este viernes, el abogado de Trump, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, le dijo al The New York Times que el presidente y Cohen habían discutido pagos en Dougal en el audio, pero que nunca se transfirió dinero. ¿Quién es Karen Dougal? Karen Dougal nació en Indiana, Estados Unidos, en 1971 y desde muy joven se dedicó al modelaje. Durante su carrera fue tapa de varias revistas y fue nombrada modelo del año en 1998 en Playboy y obtuvo en segundo lugar como modelo de la década en los apóstrofe 90. La gran pregunta en el centro de la saga de la actriz porno Stormy Daniels y Donald Trump tanto en sus cuentas de sociales de Twitter como en Instagram. Dougal suele mostrarse haciendo ejercicio, comparte mensajes inspiradores y se muestra como una ferviente defensora de los animales. Y se define como modelo chica de portada de revistas de fitness. En abril pasado, Dougal resolvió una demanda contra American Media Incorporated, los dueños en Kirer, lo que le permitió conservar el dinero que le pagaron y poder hablar públicamente sobre su presunto amorío con Trump. El otro caso este caso se suma al de la actriz porno Stormy Daniels. En mayo pasado Donald Trump reconoció que le había dado dinero a su antiguo abogado para compensarle por el pago de US$ 130.000 dólares de que este había realizado a Daniels, quien también sostiene que mantuvo una relación con el presidente. Este tipo de pagos a cambio de silencio no son ilegales en Estados Unidos. Son un potencial problema para Trump porque los acuerdos para enterrar historias comprometedoras sobre candidatos políticos pueden infringir las leyes de financiación de campañas. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más noticias en el caso de Stormy Daniels vs. Donald Trump graban a Trump discutiendo sobre pago ex modelo, fuente, Telemundo, volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de, Telemundo, política de privacidad. ¡Suscríbete al canal!